No pensaba despedirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabado se queda en tu mente Con la banda te despide Mis canciones bendicen tu suerte No hay de mí ningún reproche Porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Brindaré por el cariño Que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No lo llenen de polvo y olvido Corazón Y al final Con dos besitos Que te dé muy juntito al oído Quería que aunque te vayas Vivirá siempre dentro de mí Sin mirar Sin mirar diferencias sociales Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar 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 Gracias.